Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio de Caribe Empresarial. Yo soy Talina González y el día de hoy tenemos a la licenciada de Ciencias de la Comunicación. Ella es Leticia Zárate, ella es directora general de Apapachame. Muy buenos días, Leticia, ¿cómo estás? Buen día, Talina, un gusto verte y gracias por este espacio, por esta oportunidad de llegar a tu público. Al contrario, es un placer tenerte con nosotros y sobre todo porque me encanta el proyecto que tienes con Apapachame. No solamente das a conocer muchísimas figuras que no se dedican propiamente al mundo de la cocina, de la gastronomía, sino también son fanáticos o son seguidores de una buena cocina. Y les das su espacio, su proyección precisamente y conocemos un poquito más de nuestro México. Cuéntame, ¿cómo es que nace este proyecto que se llama Apapachame, esta comunidad? Pues mira, Apapachame 2015 fue el año en que surgió. Yo aún vivía en Barcelona, en España. Y fue un proyecto derivado justamente de que por un proyecto anterior que yo traía del tema de importación de productos mexicanos, la gente pues me buscaba, estaba yo muy apegada al tema de talleres y conferencias, charlas y demás sobre gastronomía mexicana. Y entonces, pues ese espacio surgió como para seguir teniendo una ventana de contacto con la gente interesada en este tipo de gastronomía, difundirla, promoverla y aunque yo tampoco soy chef, soy una aficionada en la gastronomía en general del mundo, pues pensé que era una buena oportunidad de darle a aquellos interesados un poco de conocimiento, hacer talleres didácticos, hacer el servicio de catering o incluso llevar a un cocinero a tu domicilio y que te preparara ahí una cena con tus amigos y demás. Entonces, de hecho es un concepto de cocinar entre amigos. Cocinar entre amigos. Ya son 42 chavas las que tienes en tu haber y has metido de todo un poquito, porque no solamente de gastronomía mexicana, sino también de comunidad en el extranjero. ¿Cómo es que nace eso? ¿Cómo se van acercando? ¿Cómo puedes decir, yo quiero participar en Apapachame? Cuéntame acerca en este tema, ¿cómo lo vas desarrollando? Pues justamente, al haber estado yo implicada en otro país y en el sector gastronómico de aquel lugar, pues conocía yo gente de todo el mundo y a los talleres que proponíamos de cocina mexicana o incluso que hacíamos fusiones con otras gastronomías como la peruana, la italiana, la española incluso, pues se sumaban todo tipo de culturas, ¿no? Era un taller muy diverso en cuestión de personalidades, de edades y de culturas. Y pues la intención era darles un poquito, un ápice, una pincelada de la gastronomía que teníamos en ese momento como anfitriona. Entonces, ahora que se retoma Apapachame de seis meses a la fecha, pues la intención fue decir, bueno, vamos a juntar a toda esa gente que está interesada en hablar o probar o conocer otras gastronomías a que se sumen. Así es que, por un lado están los aficionados y por otro los profesionales, ¿no? Este, sommeliers o chefs o empresarios, restauranteros, ¿no? Que pues tienen todo ese bajaje de conocimiento y los aficionados, pues que siempre nos gusta hablar de cocina o dar nuestra mejor receta o compartir con nuestra gente, ¿no? Lo que nos gusta. Lo que les gusta. Y aprende una, o sea, yo estaba viendo precisamente tus videos, sabes que te sigo. Y me gusta, por ejemplo, de pronto yo no sabía que era una bebida que es originaria del norte del país. O sea, y eso que me puedo decir que no soy tan desconocida, no tengo un desconocimiento de nuestra gastronomía. Y me sorprendió, o sea, porque siempre aprendes algo nuevo precisamente en este tema. ¿Por qué el nombre de Apapachame? Sí, mira, Apapachame, pues primera que nada, como sabemos aquí en México, se dice que se refiere al tema de acariciar con el alma, ¿no? Desde que somos niños en México, el vocablo apapachar o apapacho, pues es muy de nuestra mamá, de la gente que nos quiere, de alguien que nos abraza, que nos da cariño, que nos transmite su amor. Y yo creo que la gastronomía, el cocinar a los que nos gusta, pues es una manera de transmitir amor. Así es que por eso fue ponerle apapachame a este proyecto. Oye, ¿has pensado hacer un recuento no solamente, o sea, de las entrevistas, sino también al mismo tiempo físicamente, de las recetas que te están dando, de los conocimientos que te están compartiendo todas estas personas, todos tus invitados? Así es, de hecho, la mayoría de ellos, que incluso algunos se animan a cocinar en cámara, ¿no? En vivo, preparan la receta y entonces esa misma receta la compartimos después en nuestras redes, ¿no? La subimos a una pequeña plantilla y compartimos, paso uno, dos, tres, ingredientes muy sencillos, siempre que sean recetas fáciles para que cualquier aficionado, ¿no? O alguien que le pueda interesar, no sé, a una persona en Italia o a una persona en Colombia, diga, bueno, no sé nada de la cocina mexicana o no sé nada de cierta gastronomía, pero con estos ingredientes muy básicos, muy sencillos, me puedo atrever a preparar una receta así, ¿no? Práctica. Entonces, sí, se está haciendo un compilado justo de esas recetas y la intención incluso también es al tiempo tener un recetario propio y también de nuestros invitados. Oye, ¿tú consideras como en una película infantil donde el ratoncito cocina, consideras que todos pueden cocinar, como decía el chef italiano dentro de la película? Pues yo creo que es una cuestión de instinto, sí de gusto, también de saberes, aunque, por ejemplo, a mí los saberes me llegaron autodidactas. Yo descubrí mi pasión por la cocina ya muy grande y porque estaba yo involucrada en el sector alimenticio, este, ¿no? Y con la tienda, con las tiendas, las importadoras y demás de productos. Y pues descubrí ahí un hobby, ¿no? Sin embargo, yo creo que es algo, volvemos al tema de lo que es el apapache y ese sentido de hacerlo con corazón, de transmitir, ¿no? Uno se alimenta porque necesitamos tener alimento para que nuestro cuerpo funcione, nuestra mente, etcétera. Pero también hay que alimentar el alma, ¿no? También hay que darse ese mimo y también cuando compartimos la mesa, ¿no? Que yo creo que es el principal significado de compartir una mesa, este, degustar alimentos en conjunto con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja. Pues eso la llena de significado y de amor, ¿no? Entonces creo que dentro de todo, de cada uno de nosotros hay un mini chef que hay que desarrollar. Yo creo que vale la pena. ¿Y hacia dónde crees que va en estos momentos? Digo, finalmente nadie tiene la bolita mágica y siempre vamos evolucionando y cambiando y reestructurándonos. Pero en estas reestructuras, ¿hacia dónde crees? ¿Hacia dónde la quieres llevar con Apapachame? Tú vienes de una larga trayectoria en el mundo de los medios de comunicación, de toda esta parte de relaciones públicas un poco. ¿Cómo es que visualizas Apapachame dentro de un año? Pues mira, yo Apapachame justo he querido hacer que sea una ventana de transmitir conocimientos. Nunca sabemos todo, ¿no? Ni por muy profesionales que seamos en la materia. Nunca sabemos todo, lo decía esto hace un momento. No por el hecho de haber nacido mexicana. No sabemos toda la gastronomía y todas las bebidas de este enorme país y diverso. Sin embargo, yo creo que es un espacio justamente de... De transmitir y a su vez de sumar, ¿no? El otro día alguien me decía por ahí sumar para multiplicar. Y es un concepto muy curioso porque sí. Uno cuando transmite lo que sabe, aprende más, ¿no? Entonces, y a su vez, precisamente en estos tiempos que ahora nos ha tocado vivir, de los últimos meses, que podamos estrechar lazos, hacer comunidad, ¿no? Y apoyar, yo lo que quiero es que a través de mi espacio se pueda apoyar aquel pequeño restaurantero o aquel chef que va iniciando, ¿no? Que va saliendo de su carrera, a lo mejor un recién egresado de gastronomía. O en su caso, pues la mamá que ha cocinado toda su vida y que al final es una persona que nos brinda mucho amor y tiene mucho conocimiento. Que no se pierdan las tradiciones, los saberes. La cocina mexicana es patrimonio intangible de la humanidad. Pocos lo sabemos, ¿no? Y eso tenemos que hacer que se difunda, que se promueva, que se sepa, que siga vigente, que sea un patrimonio vivo, ¿no? Claro. ¿Tú crees que ha habido una revalorización de la comida mexicana a nivel mundial? Sí, sí, sin duda. Y precisamente es justo hace 10 años cuando se hace la declaratoria por parte de la UNESCO que se viene un boom, ¿no? Parece mentira que la cocina mexicana apenas estudiada como tal en una academia apenas en los años 80 se introdujo a un plan de estudios, ¿no? Siento que es ancestral, una cocina ancestral, ¿no? Entonces, hoy en día, a partir de ese nombramiento, yo creo que eso le ha dado un gran impulso a México, este, sí, a nivel mundial, porque también todo el tema de televisiones, de programas gastronómicos, de entretenimiento y tal, le han dado ese boom. Se habla muchísimo de la cocina mexicana a nivel mundial hoy en día. Y de grandes exponentes de la cocina internacional que son mexicanos y que nos tienen en el candelero ganando michelines. O sea, la verdad es que nuestra cocina es tan rica y tan variada y nos están metiéndola también en la parte de cocina de autor. Entonces, sí vienen a enriquecer aún más nuestra gastronomía. Entonces, vas a crecer, porque eso me queda, no me queda duda. Eso no me queda duda, vas a continuar creciendo. Pero sí me gustaría que volteáramos hacia atrás un poco y me comentara, este año tan difícil como es el 2020, a ti, ¿qué aprendizaje, a ti, a Leti, a Sara, a ti, ¿qué aprendizaje te ha dejado y que nos quieras compartir? Pues me ha dejado mucho. Yo creo que más importantísimo es la unión, ¿no? El volver a reunirnos, que muchas veces, aunque estamos cercanos, no estamos, ¿no? Aunque tenemos estas tecnologías hoy en día de los medios, de las redes, del teléfono, de las tablets, etc., ya no nos comunicamos como antes. Siento que eso ha cambiado mucho. Y este tiempo de retirarnos un poco a casa, de estar ensimismados, a lo mejor, sí, es complicado, están encerrados, pero yo creo que nos ha llevado a revalorizar a nuestras amistades, a nuestra familia. Y hoy por hoy creo que el mundo está más unido. Y eso a mí creo que me lo ha dejado como nota, como experiencia, ¿no? Y como aprendizaje, sobre todo el volverme a encontrar, ¿no? Porque también es encontrarse a sí mismo, el espacio para sí mismo y el reencontrarse con los demás, ¿no? Porque estos medios precisamente nos han dado la oportunidad de estrechar lazos. Actualmente, ¿qué más estás haciendo allá en la ciudad de San Miguel de Allende? Pues mira, aparte del proyecto Apapachame, justo estoy trabajando en un proyecto muy importante que pronto les vamos a ver, precisamente para conmemorar, estoy siendo parte del comité organizador para conmemorar los 10 años de que la gastronomía mexicana se ha nombrado patrimonio. Así es que estoy trabajando en ello muy arduamente en el plan de comunicación para hacer saber a todo el mundo, mexicanos, en cualquier parte donde se encuentren de este planeta, que la gastronomía mexicana debe de vivir, debe de prevalecer y hay que darla a conocer. Oye, qué grande, qué grande suena este gran proyecto y me encanta y te agradezco muchísimo que me regalaras estos minutos. Sabemos que acabas de terminar ahorita una conexión precisamente con un cancunense, porque tú viviste en Cancún un tiempo. ¿Y dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos ver? ¿Qué nos regales las redes sociales donde están Apapachame? Claro que sí, Talina. Mira, nuestra fanpage es Apapachame2015, nuestro Instagram ApapachameBCN, todo en minúsculas, nuestro Twitter Apapachame-BCN, y próximamente ya estoy a nada de abrir el canal de YouTube. Bueno, en realidad ya está abierto, pues estoy subiendo todos los contenidos, tal cual, suscríbanse en YouTube a Apapachame. Perfecto, te agradezco muchísimo. Leti, ¿quieres agregar algo más? Al contrario, el placer ha sido mío, gracias por el espacio. Gracias también porque Caribe Empresarial me ha dado la oportunidad de hacer algo que me gusta mucho, que es escribir. Una vez a la semana estoy colaborando también ahí en tu espacio, ¿no? Con un poquito de lo que son nuestras transmisiones en vivo, haciendo un pequeño resumen para que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo en esta comunidad. Te agradezco y agradezco a tu público por seguir esta entrevista. Claro que sí, así que ya la escucharon, es ApapachameBCN en Twitter, Apapachame2015 en Facebook, ¿no? Y en Instagram es ApapachameBCN. Correcto, así es. Perfecto, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Leticia. Y pues hay que apapachársela el alma. Ya es hora de comer, vámonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Saludo. Saludo.